Hubo 8 solicitudes de reconocimiento de alianzas provinciales y 4 districtales. ¿Hay diferencia con años anteriores, con elecciones anteriores? 2019 hubo una alianza provincial más, eran 9 alianzas provinciales. Recordemos que la última elección provincial que tuvimos fue en 2019. Hubo 9 solicitudes de reconocimiento y bueno, ahora hubo 8 alianzas. Bueno, y ahora se espera también el cierre de precandidatos para esta semana. Sí, exactamente. Bueno, ahora el tribunal, hoy se aboca al estudio de las solicitudes de reconocimiento. Para el transcurso de la mañana, para el transcurso de la semana, el presidente y el tribunal oficialicen dichas alianzas. Y bueno, el día viernes a las 24 horas, vence el plazo de inscripción de las candidaturas ante las juntas electorales partidarias o las alianzas que han sido oficializadas. ¿Hay algún elemento especial a tener en cuenta en estos cierres? No, no, no. Por ahí un dato llamativo es que ha quedado afuera, no hay entera ningún tipo de alianza, la coalición cívica, el partido UNITE, que en su momento también había tenido una alianza provincial, han quedado afuera, no han constituido alianzas. Así que son las novedades más llamativas de la jornada de ayer. Es como que están un poco más ordenados, ¿no? Sí, 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 bueno, esperemos el viernes a ver cómo van los cierres de listas de los partidos. ¿Tienes semanas movidos? Sí, sí, porque, bueno, fundamentalmente para las juntas electorales partidarias, porque ellos tienen que recibir toda la documentación de las listas, deben controlar las listas, oficializarlas, para que el día lunes puedan venir a inscribirlas acá en el tribunal electoral. Bueno, también después contarle a la gente cómo se va a votar, cómo se va a implementar la votación. Sí, sí, bueno, eso sí, eso más adelante, en el mes de junio, cuando iniciamos todo el sistema de capacitación, de autoridades de mesa, bueno, vamos a hacer una amplia difusión, siempre con las actividades habituales, ante la elección de cómo se vota, qué cargos se eligen, cuáles son los documentos, quiénes pueden votar, eso siempre a disposición. Nosotros vamos, hacemos una campaña de difusión previa a las elecciones. Pablo, el tema del voto de los menores de 16 años en la provincia. Sí, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una limitación constitucional, la constitución dice, bien claro, que son electores los mayores de 18 años. Hay proyectos que están en discusión en la legislatura provincial, así que bueno, veremos cómo mancha la votación. Por ahora... Por ahora aclaramos que sigue vigente. Exactamente, exactamente, los mayores de 18 años incluyen el padrón. A nivel nacional, los menores de 16, 17 años, sí están empadronados, su voto no es adoptativo, pero están empadronados. Gracias. 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 Gracias.